¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y estoy muy contenta de estar otro viernes más por acá, aunque los chinos de la justiciera. Algo les pasó con el calor, mi justiciera. Bueno, no se ríe usted de mis chinos, porque antes se han estado riendo otros tantos. Con el calor, bueno, la gente, ¿cómo está? El hombre. El hombre. Qué agresivo. ¿No le ha tocado a usted, mi querida? ¿Cómo estás, pero? Pobre mero. Yo pensé que le había explotado el boiler, por favor. ¿Qué, qué, qué? Pensé que le había explotado el boiler, justicia. Sí, sí, pero el boiler que tengo adentro, no el de afuera. ¿Qué pasa? Es que los, ay, los hombres. Nos dan dolores de cabeza siempre. No sabes qué agresividad hay en la calle. Esquítese. ¿Sí? ¿Qué te pasó, justicia? Bueno, no precisamente conmigo, pero sí con, con. Perdón, ¿qué antes? Perdón. Hola, Mariana. Sí, ahí sí quieren saludarme. Hola, Mariana. Justicia, la cara tuya. Hola. Mariana, Linda. Justicia, la linda. Bueno, empezamos y saludo a las preciosas. Yo creo que sería bueno. Vamos por orden. Vamos por orden. Hola, mujeres hermosas. ¿Cómo están? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame pronto, oiré. Soy la justiciera punto jefe. Ahora sí saludo. Y, pero, puedes saludar. Mariana, Linda. Justicia, Linda. Público lindo. Y querido. Venimos muy desordenadas hoy. No, bueno, ya, ya me, mejor me quedé callada, ¿saben cómo? Y dije, bueno. Y eso está, pero difícil, ¿eh? Muy cañón, que aquí Mariana se quede callada. Es que viene como relajada. Dije, pa' que arreglen sus diferencias, pero bueno. Oiga, retomando un poco su tema de los hombres y de que le hacen enchinarse más y el que el frizz sea más, ¿no? Por todos estos corajes y todo. Pero no porque te dé el placer de verlos. No, 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 me queda claro. Sino en este caso por el coraje. Es enchinamiento de coraje. Es enchinamiento de coraje, ¿no? ¿Qué te hicieron, justicia? Pues, no precisamente a mí, pero sí lo que logro ver en la calle o logro ver en el metrobús, ¿no? Este, hay un tipo de agresión silenciosa. Sí, cierto. Que, por ejemplo, está sentada la parejita, los de la chica y el chico, y él empieza a tener ciertas actitudes de, o sea, darle codazos. Sí, claro, haz de cuenta que están, supuestamente, digo yo, no oigo la plática, pero están hablando de amor o lo que tú quieras, o mirándose muy amorosamente. La tiene tomada del hombro y entonces, este, por ahí le hace un, este, hace como... Una llave, una llave. Y ella lo voltea a ver, dije, bueno, yo en este momento lo que hago es que al cuate lo agarro del pescuezo y lo saco de la silla, ¿no? O de otro lado. Que duela más. Pero la chica no hace nada. O sea, ni siquiera le quita la mano para decir, por favor, trátame con... Con respeto y con cariño, por supuesto. Y bueno, esa de pronto entra... El otro día, hace un par de días vi a una mamá con un niño que tendría más o menos unos 15, 16 años. El niño en el autobús agrediendo todo el tiempo a la mamá. A la mamá. Pero no sabes qué forma que dije, bueno, esto hasta dónde va a llegar. Porque el niño le decía, es que a mí me tienes que tratar bien. A mí no me dices las cosas de otra mano. Y entonces, y en una voz, bastante fuerte. Bastante fuerte. Y con... Dices, bueno, hasta dónde va a llegar. Y ya no me molestes. Y ya no sé qué. Y seguramente esa misma actitud es la que tiene el papá. Con la mamá. Hacia la mamá. Y por eso el niño repite los patrones, por supuesto. Ahora, ¿por qué la mamá? Digo, yo no sé qué tantas cosas pueda tener en tu casa con el hijo, pero en ese momento le pones el alto. Sí, por supuesto. ¿Será miedo? ¿Será miedo? Es miedo. Es miedo porque la señora tiene miedo a la parte masculina, ¿no? Y cuántas mujeres no vivirán eso, ¿no? De tener el miedo de decir basta. Claro. Y hoy, precisamente, vamos a hablar del machismo. Y para empezar, quiero leerles la definición exacta de lo que es el machismo. Y dice, machismo es una forma de sexismo en la que se discrimina y menosprece a la mujer, considerándola inferior al hombre. El machismo está fundado en ideas preconcebidas y estereotipos fuertemente influenciados por el entorno social. Y esto se debe mucho a que, como lo hablábamos en algún, perdón, programa pasado de la figura de que el hombre es como la fuerza física y tal. Y desde ahí viene todo este bagaje y toda esta enseñanza de que la mujer es como menos que el hombre. Y de ahí viene el tema del maltrato hacia la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre ciertamente sí, físicamente es, pues tiene mucho más fuerza, es más grande y tal. Entonces, se aprovechan un poco de esto. De este poder. Exactamente, de este poder para hacer menos y para, para tener un poco, este. El pie sobre. Exactamente. Sobre controlar a la mujer. Exactamente, controlada a la mujer. Y precisamente tenemos una experta que va a hablar del machismo, de todas sus vertientes y de qué es lo que pasa en México. Porque finalmente vivimos en una sociedad muy machista. Y por qué en América Latina y por qué los latinos traemos todo este tema del machismo tan arraigado y de tantos años atrás. Y perdón que te entro, hay países que hace rato me comentabas, ¿no? Que es peor todavía. No, bueno, tenemos países como, estaba leyendo ayer, los países de Emiratos Árabes que tienen unos temas impresionantes de encadenar a la mujer, pero tenerlas con sus burkas y nada más los ojos de fuera. Son una serie de cosas que dices, híjole, no puede ser que en pleno siglo XXI. Apedrearlas, ¿eh? Apedrearlas. Apedrearlas, meterlas en la arena, hasta acá, la arena, hasta acá. Exactamente, eso es por entidad. Y tener la cabeza afuera. Sí, claro. ¿Y sabes por qué fue eso a veces? Nada más simplemente. Porque dejó la mano afuera en la, en la burka que tiene y porque mostró la mano ya la consideran, este, una mujer de la calle. Sí, claro. No, de hecho hay, hay dos, tres historias de europeas, acabo de, de, de encontrar que una de ellas la violaron. Ella trabajaba en, en Dubái, en una agencia de, de, de bienes raíces y sus, dos de sus compañeros la violaron. Entonces ella, evidentemente, tú como mujer te violan, vas y acusas a la gente, ¿no? Y dices, oiga, me violaron, entonces puso una demanda y tal. Pero como la violación en Dubái no es un delito. Exacto. A menos que lo demuestres y tiene que haber por lo menos cuatro, o sea, adultos, hombres que den fe y testimonio y tal, tal. Entonces ahora resulta que la mujer, como era casada, le están acusando. ¿De qué? Por, por infidelidad. Y entonces está encarcelada. Qué barbaridad. Dice, a ver, que alguien me explique cómo te violan y de pronto terminas encarcelada. Pero también aquí en México, o sea, sí, pero no hay. Es como entre comillas que sí va a haber un castigo también. Pero a veces, pero ¿cuántas mujeres van y no les hacen caso? Así es. Ah, totalmente. Totalmente, pero bueno. A no parecen palabras de, sí, es ahí un castigo, pero ¿cuánto castigo realmente se les da a los violadores? Totalmente, pero ahora, no nada más que no, no te hagan caso, sino que aparte termines encarcelada y te acusan a ti, me parece indignante, me parece increíble. Y no, también la chava, perdón, que estuvo hace poco, sí, supieron el caso de que estuvo muy sonado en internet, en redes sociales, que le bajaron el castigo. Sí, claro, claro. Y que la chava tuvo que huir de aquí porque empezaron a decirle de que ella lo había provocado y todo ese ejemplo de machismo. Eso lo oí hace como dos días en una estación, precisamente cuando hablamos, creo que en algún otro programa, sobre el silbato que han puesto. Ah, claro, claro, para dejar de... Bueno, entonces oí unas chicas que fueron reporteadas en una estación y que bueno, que se encontró con que cuando fue a denunciar, le dijo el policía, sí, pero así usted como está vestida, está usted provocando. Es que no puede estar. Y en otro caso, ella iba caminando y sintió que alguien venía detrás de ella corriendo, se da vuelta y venía un policía detrás de ella, con la mano metida en el pantalón. No, es que... Entonces llega hasta el otro policía que estaba en la otra esquina y le dice, oiga, este tipo... Este tipo está acosándome. Dijo, no, está usted equivocada, ¿por qué va usted así vestida? Bueno, pues dice, es realmente patético lo que está... A ver, ¿por qué va vestida así? A ver, señoras y señores, estamos a más de 35 grados centígrados y tampoco es que pueda ir una vestida de manga larga, cuello. Es que aunque vayas vestida... ¿Qué tiene que ver? Esa es una cosa que a mí me toca hace algunos años, ¿eh? Aunque vayas vestida aquí y con las faldas abajo del tobillo... Igual también. Igual viene la provocación del tipo que te dice, ¿por qué vas tan tapada? Y qué buenas tienes esto y lo otro. Yo si hubiera así estado yo... ¿Por qué tengo que aguantar esto? Todo esto, ni siquiera si hubieran podido decir todo eso que me dijeron estando yo con una... con una falda... Un batón. De arriba hasta abajo. Y aún así, andando con una mini-falda, eso no tienen por qué faltar. No, no, no. El respeto a una mujer. No, el respeto, por supuesto. Pero bueno, nuestras redes sociales... ¡Ay, estoy enojada! Ah, no, por primero con... Empezar... Es Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter... Arroba Enamoradas TV y denos sus opiniones. Ya regresamos con una experta en machismo. No se vayan. Y qué cabrón. Locas enamoradas. Hablando de. Hablando de. Me voy con la profecía, ¿verdad? Sí. Deja que la imagen alcance tus sonidos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Radio TV.mx Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx La Radio TV. Radio TV.mx Locas enamoradas. Oigan, qué bueno que siguen con nosotras. Ya después se chulean, ¿eh? Pero déjenme presentarles. Que como balcone. A nuestra invitada. Sí, nos está balconeando. Nos está balconeando. Nos está balconeando. Nos está balconeando todo el tiempo. Oigan que estamos saludando a nuestra invitada. Sí, sí. Oigan, ¿me dejan presentarla, por favor? Oigan, no, quiero presentarles a Claudia Alvanza. Muchas gracias, ella es psicóloga. ¿Ya has estado con nosotras, Claudia? Sí, Mariana, muchas gracias. Porque aparte eres psicóloga que viene a darnos como toda una cátedra y que siempre habla de temas muy interesantes. Ay, gracias, Mariana. Eres una muy querida amiga y una muy linda persona. Muchas gracias. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, chicas. Ay, sí, está padrísimo, ¿verdad? Muchas gracias, Vero, también. Sí, sí, que se metan a tu Twitter, que a cada rato tuiteas cosas de cine, de las películas nuevas, que están padrísimas todas. Ya me eché por ahí sus críticas, están muy buenas, ¿eh? Mil gracias, Mariana. Yo que soy cinefila durísimo, me encanta. Pero hoy no veremos hablar de cine, otra vez hablamos de cine. Hoy vamos a hablar del machismo. ¿Y cómo ves? ¿Cómo ves el tema hoy, ahora en México? Bueno, lo que yo pienso es que hemos podido hacer algunas cosas, pero seguimos con estos tabús de hace tiempo, ¿no? Claro. Aunque estamos mejor, por ejemplo, que en los países árabes. Como decíamos hace rato, que hay cosas que dices, no lo puedo creer. Se vale encadenar a la mujer, ¿sabías? O sea, el marido puede encadenar a la mujer. Y no hay nadie que le proteste. No hay nadie que haga nada. Que haga nada. La puede tener encadenada porque dice que le parece que es un poco infiel. Entonces, la encadena y nadie hace nada. El tema de verdad de las burcas a mí me causa tanto conflicto. Yo estuve hace unos tres, cuatro años en Emiratos Árabes. Es impresionante. Y cómo tratan a la mujer de verdad es humillante. Porque el hombre va delante y la mujer va detrás. Y por supuesto, no, bueno, ni hablar de abrirle la puerta, ni hablar de quitarle la silla. Eso no existe. De hecho, a mí me pasó que llegamos a un centro comercial y pues tú estás acostumbrada a pasar delante del hombre. Ajá. Y venía uno, jeque, fulano, no sé, con sus tres séquitos de mujeres, más aparte sus familias y tal, tal. Y había una puerta de estas ciratorias. Exactamente. Entonces, yo acostumbrada a pasar por delante del hombre, me pasé delante de él, no, bueno, no, no fue. Qué barbaridad. ¿Qué te pasó? Hizo un escándalo. Yo no sé qué me dijo, porque pues está en árabe, entonces no tengo ni la menor, pero de que me meto todas las del mundo, me las echó, pero duro y de hecho. Pero, pero se, aparte se ponen a gritar, ¿te ves? No nada más fue como una molestia de. No, no, claro. Me insultó, porque seguramente me insultó, porque su tono era bastante insultante, no sé qué me dijo, pero bueno. Seguramente me dijo quién sea qué cosa, gritándome, entonces yo, ¿sabes? La gente voltea y yo, ay, ¿qué hice? Yo lo único, ¿qué dices? ¿No? Y estas cosas que dices, no puede ser. Ahora, íbamos a los, a los, este, bazares, ¿no? Y también tienes que ir tapada. Ah, sí, con mucho cuidado. ¿Sabes? Con mucho cuidado, porque los hombres se te caen. Y te digo, mi mamá, tápate, yo, ay, pues que vean. No, y estas cosas que dices, como decíamos hace ratito, estamos mal, sí estamos mal, pero también hay países en donde, híjole, híjole, las cosas están. Ahora, eso está realmente difícil de cambiar, porque está tan arraigado y está tan sometido el tema, que, ¿cómo, cómo cambiar esa historia? Y porque no nada más es una cuestión de arraigo, es una cuestión de leyes, y es una cuestión de religión, que están escritas, ¿ves? Entonces ellos, ese es el problema, que, por ejemplo, esta chava que fue violada y tal, está bajo ley, o sea, lo que le están haciendo es algo que no es nada más una cuestión de arraigo o de... Social. Que venga, social, sino es algo legal. Entonces eso es lo más preocupante, que las leyes no defienden a la mujer. Eso es lo más grueso. Sí, pero también lo más grueso es que todo mundo lo fomenta, lo fomenta la mujer, lo fomenta el hombre, lo fomentan los amigos del hombre, las amigas de la mujer. O sea, es una sociedad que es muy difícil cambiar eso, porque todo mundo lo fomenta. O sea, tienes algo muy, mucha razón en eso, los amigos fomentan mucho también el machismo, entre ellos es como hasta vergonzoso decir, un ejemplo, a lo mejor están, no sé si les ha pasado, están como a lo mejor en una fiesta de amigos y a lo mejor la mujer le habla y oye, vente, les da una pena que ellos no pueden jamás decir, me voy de la fiesta porque mi mujer está preocupada o me está esperando en casa. Pero, ¿qué tal al revés? ¿Qué tal al revés? Porque eso me ha tocado vivirlo hace unos días con algunas que otras señoras que conozco. Eso, de estar en la reunión. Ah, sí, se paran y se van de volviendo. Bueno, yo noté una inquietud en ella diferente, ¿no? Y porque es una gente muy cotorra, muy dada a la comunicación, pero yo ese día o esa tarde la noté como un poco más apagada, ¿no? Todavía se lo pregunto, ¿estás bien, Sisi? Y bueno, pasó un rato y se ve que recibió la llamada telefónica. Bueno, como resorte, en dos minutos, ya me voy, adiós. Oye, Lulu, ¿qué? Adiós. Adiós, adiós. Entonces le pregunto a una amiga de las dos, digo, bueno, ¿qué le pasó? Dice, es que le llamó el marido. Como dice, Claudia, nosotras mismas lo permitimos. Yo no, de verdad, yo no, ¿eh? No. Y me ande hablando y que me diga, ¿te vienes ahorita? No, no, no. Les cuelgas y les dices, llego en tres días. O sea, que ya no llego nunca más. Ah, no, sí, claro. No, no, pero a eso me refiero de que si es el machismo de que ellos jamás van a aceptar algo de que mi mujer me habló o tengo que, jamás. Y al revés, lo hacen como más demostrar que es el ejemplo del machismo, ¿no? O simplemente el tema de, digo, son detalles tan tontos, pero donde demuestran tanto como que te va el hombre, estás igual en una reunión tal, llega el hombre y te sirve algo. Ay, qué mandilón. Oye, ¿por qué? Y en cambio se ve muy bonito que la mujer agarre y le sirva el plato. Claro. Y que ellos quieran lo bonito que es también que nos atiendan. Claro, o sea, yo digo que eso no está mal, pero que también sea del lado del hombre, ¿no? A mí me han tocado muchas reuniones libanesas. Fíjate, es muy interesante. Los hombres todos juntos en un lado y la mujer. Entonces, yo como no tengo nada que ver con esa historia, claro, no, no, yo la verdad soy muy comunicadora, como ya me sabes, ¿no? Comunicativa con la gente. Hombre, yo me fui, ¿no? Que platicando, oye, Carmen, y tu hermana, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Cuando volteo a ver, todas estaban así. A ver a qué hora me cortaban el cuello. Usted sí era, ¿qué tal si me decías colgada? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Bueno, entonces ahí te das cuenta cómo tienes que cifrarte a ciertas cosas, no tardé mucho, obviamente, en decir, ahí se ven, y este, muchas gracias, y que Dios los proteja a todos. Qué incómodo. Sí, sí, muy incómodo, muy incómodo, ¿no? O no les ha pasado, por ejemplo, que, no sé, el estado civil de ustedes, pero mujeres solteras que se lleven con mujeres casadas, como que los hombres, los esposos, le tienen miedo, ¿qué tal si te mal aconsejan o algo así? Uy, me pasó muchas veces. Y que sea divorciada, amiga de la casada, bueno, ese es... Y a lo mejor le vas a dar el mejor consejo del mundo, porque la aprecias, porque te cae bien el esposo, pero ya te tienen desconfianza porque... Claro, ya te tienen etiquetada. Ajá, de que quién sabe qué le vaya a aconsejar, yo tengo que dominar. Porque ellos son los que no confían en sí mismos, ¿no? Exacto. Sí, por supuesto. Buscan la forma de pasar el plato para el otro lado cuando son ellos realmente los del problema. Exactamente. ¿Y cómo ves? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que vamos por buen camino, pero ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves a los hombres? Mira, yo creo que sí vamos por buen camino, pero yo pienso que mientras haya mujeres que les permitan a los hombres tratarlas como objeto, etc., no podemos hacer nada. O sea, las mujeres también tienen que darse a respetar, aunque a lo mejor dependan económicamente de ellos. Por eso es muy importante no depender y darse su lugar. Claro. Porque si las mujeres lo permiten, entonces es una conducta que ellos van a hacer más. Es que el arma económica es... Es fuerte. Es fuerte, claro. Es muy fuerte. Es que cuántas mujeres aceptan hasta que tengan amantes y con tal de... Para seguir ellos en la misma situación. De no salir de su zona de confort. Así es. Y eso tienes razón. Nosotras lo permitimos. Claro. Todo eso. Y lo que... Eso después abarca a las criaturas que estén en casa. Sí. A mí me llama una... Siempre me ha llamado la atención una cosa, Claudia, y no sé si tú me puedas orientar un poco respecto a esto, porque es bien chistoso cómo el machismo en este país está muy arraigado, pero también el tema del matriarcado. Entonces, yo es algo que no entiendo muy bien, porque por una parte es el hombre súper macho y tal, pero que se refugia en las faldas de la mamá, y que el señor tiene cincuenta años o cuarenta o treinta o sesenta, y va con la mami a comerlos bien. O sea, son cosas que yo de pronto no entiendo, ¿ves? Que dices, a ver, algo está muy raro. Y que piden la opinión de la mamá. Claro, que piden la opinión de la mamá. Antes que... Y entonces dices, a ver, con la mujer es el macho, no se ríe a mi justicia, pero es cierto, es el macho. Sí, es cierto, ¿eh? No, no me estoy riendo. Es el hombre, el fuerte, y entonces tú eres menos que yo, ta, ta, ta. Pero con la mujer es el chiquito, el bebé, el consentido. Yo no entiendo. A ver, explícame, por favor, porque de verdad yo no entiendo este tema. Mira, lo que pasa es que, bueno, Octavio Paz ya lo decía, ¿no? Que es un país donde la mujer es muy fuerte, donde es la que ve a los hijos, donde hay mucho abandono de hogar. Pero esas mujeres, esas mamás, también hacen que los hijos sean machos. Por supuesto. Porque lo fomentan, tú tienes que ser macho, hijo. Y si ven, por ejemplo, algo, no sé si se han fijado, que a los hombres les cuesta mucho trabajo expresar sus sentimientos. Ah, totalmente. Y si lloran, le dicen, es que pareces vieja. Es otro ejemplo. Entonces, por un lado, las mamás son las que tienen el matriarcado, los atienden, etcétera. Pero por otro lado, a los hombres, a los hijos hombres, en lugar de fomentar una cosa como más pareja, atiende a tu hermana, este, que tu hermana te atiende, etcétera, fomentan el machismo. Y no es un poco. Y la misoginia, porque de ahí surge la, perdón Mariana, de ahí surge la misoginia. Y para quitarla, eso está. Que un poco va al comentario que iba a hacer, digo, ahorita que estoy, ¿no? Que estoy escuchando y estoy pensando en este tema. ¿No es un poco una, como el yugo de la madre descargarlo con la pareja? ¿En qué sentido? En el sentido de, mi mamá fue como tan, de no llores, no hagas esto, tú eres hombre y tal, tal. Que entonces, en el momento que ven a alguien más débil que ellos, todo este bagaje y toda esta carga la descargan con todo ese odio. Claro, todo ese odio, claro. Por supuesto que sí. Claro. Claro. Por supuesto que sí, porque entonces, como fueron tratados de una manera, se tienen que hacer los fuertes por otro lado. Y si no pudieron en el matriarcado, pues lo hacen con la mujer. Ahora hay de todo, ¿eh? O sea, no podemos generalizar, yo creo que sí está cambiando y también tenemos que ver los puntos positivos de este cambio, no es igual ahora que hace 20 años, ¿no? Pero ¿está cambiando por la mujer o por el hombre? Yo creo que por la mujer. Más por la mujer, ¿no? Yo creo que por la mujer. Y ya está empezándose a dar su lugar. Y porque ya no aguantamos tanto. Ah, no, claro. Es que llega un momento en que, sí, todo, todo, el hilo se rompe por lo más delgado. Todo tiene un límite, claro. Todo tiene un límite. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, que está súper interesante. Antes, ¿nuestras redes sociales? En Facebook de Locas Enamoradas. ¿Y en Twitter? Arroba Enamoradas TV. ¿Y tus redes sociales, Claudia? Es arroba C Blix. Ok, ese es en Twitter. ¿Y en Facebook? En Facebook, Claudia Almanza. Bueno, no nos tardamos nada. Duro contra ellos. Muchos machos. Agarren el pano de pasar. Oigan, también hay mujeres. Locas Enamoradas. Déjate la imagen al cáncer de tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. 90 radio tv.mx deja que tus ojos nos escuchen deja que la imagen alcance tus oídos radio tv.mx radio tv.mx radio tv Locas enamoradas. Existe, esa cantina es muy conocida en México, eso es también machismo, porque no podemos, está divertido, pero te voy a decir que yo también estoy en grupo de puras mujeres, eso no lo veo mal, no, pero está chistoso porque es su club de, oye, qué cantina es, pero sabe eso, digo, sí, dímelo porque voy a ir con mi palo de amasaje, la verdad es que no recuerdo, pero es muy conocida y de verdad los hombres deben de saber cuál es y hasta que se sale la mujer, déjate chistar. Bueno, pero es machistoso, eso no lo ve tan mal. Pero es algo como machismo. Sí, pero, o sea, chiflan, chiflan, es machismo, chiflan para que se vaya y que no quede la mujer adentro, entonces ahí vamos a chiflar más fuerte, vamos a llevar el pito. De mancera. El de mancera, no, no, ese no sirve para, digo, este, el pito que nos está poniendo a las mujeres, pero para que uno chifle cuando viene alguien a quien lo quiera, que quiera una, a toquetearla, no, el de él no, sí, 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 sí. Perdón, 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 perdón por eso. El malentendido. El malentendido. En esta sala siempre hay malentendido. Es cierto, aquí nos divertimos con los pitos. Eso seguro. Oye, pero sí es cierto, bueno, que platicamos, que me queda claro, no es una solución, pero bueno, pues si no hay nada más que hacer, pues por lo menos alertar, ¿no? Digo, de algo debe funcionar. Pues sí, como están todos sordos ahora, imagina que te pones, con los audífonos que van todos así, te pones a chiflar, nadie te va a oír, ¿o no? Exacto. Ok, a ver Claudia, ya cambiando y retomando. Seriedad en este programa, chicas. Seriedad, exactamente, en este programa. Háblanos, ¿qué pasa con los medios de comunicación y el fomento por el machismo? Bueno, los medios de comunicación siempre fomentan lo siguiente, las mujeres tenemos que estar perfectas de todo, físicamente tenemos que estar perfectas, cuerpazo, todo, ¿no? Eso es el éxito de una mujer, ¿no? Y el hombre es como el triunfador, ¿no? Como el ejecutivo. Piensen, por ejemplo, en los anuncios, en las series, en todo eso, hasta en las películas, ¿no? La mujer guapa va a ser la exitosa, y eso lo vemos todo el tiempo afuera, ¿no? Y eso también lo están fomentando. ¿Qué pasa cuando una mujer, por ejemplo, envejece? Se ve mal. Bueno, es lo peor que hay, es como un crimen. En cambio el hombre, ay mira, qué interesante. Con su canita se vuelve más interesante. Lo que acabas de decir está muchísimo, pero es cierto, envejecer en una mujer es pecado. Es pecado, es lo peor que puede pasar. Y es muy raro ver a una mujer que se deje las canas, y el hombre mientras más se va dejando las canas, se empieza a ver como más interesante, no sé, ¿qué opinan ustedes? Exactamente. Ahora, también la tiene difícil el hombre, no hay que olvidar que, imagínate si el hombre no es exitoso, ¿qué va a pasar? Claro. ¿No? Porque está en ese nivel ya, ¿y cómo, qué sucede cuando tiene un nivel? Bueno, en Japón ocurre muy seguido eso, el suicidio, o bueno, se hace en el jaraquí. Sí, el hombre se deprime muchísimo. Se deprime y entran en el suicidio. Claro. Miren, yo creo que hombres y mujeres definitivamente somos diferentes psicológicamente, obviamente físicamente. Hormonalmente. Hormonalmente todo es diferente, pero aquí yo creo que el chiste es tratarnos bien todos. Que el hombre no abuse por ser hombre, por la sociedad, por la fuerza, en ser macho, ¿no? Sino que nos tratemos bien. Exactamente. Y que la mujer tampoco abuse. Exactamente. No, del hombre, porque también hay casos. Sí. Ya vamos a tener un programa de eso. Que abusan también. Hay mujeres terribles. Sí, exactamente. Ahora, hay que hablar también de las cosas, como decías ahorita, el tema de la, de esta cantina. Ay, sí, muy bien. Porque hay cosas tan mal vistas que hace el hombre, que en ese caso está muy bien, pero en la mujer es lo peor y te tachan y te dicen y tal, tal, tal. Simplemente, como decía Vero hace rato, fuera del aire. Cuando ven a una mujer a las nueve, diez de la noche en un bar o en un restaurante tomándose una copa sola, es, bueno, terrible. ¿Qué estará haciendo? ¿A quién intentará levantar? Ya está cometeando. ¿A quién quiere levantar, no? Ya está cometeando. Sí, es una prostituta, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa con estas diferencias y con estas etiquetas de decir esto está bien para el hombre, pero pues para la mujer no? Pero también depende de qué sociedad. Por ejemplo, en Europa se ve diferente, ¿no? Claro. En Europa, en España puede estar una mujer bebiendo a la una de la mañana sola y no se va a ver tan mal como en los países latinoamericanos. No van a llegar a faltar al respeto. Ahora, hay una cosa, Clau. Eso vino después de la caída de Franco. Exactamente. Porque hasta que estuvo Franco, estuvo la sociedad completamente amordazada, deprimida. Pero en general toda la sociedad, no nada más las mujeres. Bueno, sí, pero ella, por ser gobiernos como eran neoliberales y gobiernos donde sí piensan que la mujer es un objeto de cambio, estaba mucho más reprimida. Entonces, ya después cuando muere él, las cosas cambian. Sí, se lleva a un nivel muy alto, digamos, de soltura. Y ya después las cosas, como todo, volvieron a su sitio. Pero ahora sí están, como dices, muy tranquilos en España con esta situación, ¿no? Y otra cosa, me contaba un amigo la otra vez, que cuando a una mujer europea, por ejemplo, una sueca, le abren la puerta o le quieren cargar algo, ellas sienten, oye, no seas macho, yo puedo. Eso es un error muy grande. Eso es un error. Bueno, pero eso no lo hagamos de aquí, no lo para ellos. Pero es cultura. Claro, es cultura. También es cultural. Pero es que también luego, nosotras, como decías hace rato, tenemos la culpa de ya querernos hacer muy independientes y todo. Y bueno, no hablo tanto de la mujer europea, pero yo creo que también aquí en México hemos confundido la libertad con... Libertinaje. Libertinaje, exacto. Lo hemos confundido, ¿no? Están de acuerdo, entonces... Por ejemplo, también, otra pregunta. En un hombre se vuelve como muy... Ay, yo quiero ser casi como él, ¿no? Así de cuando tienen muchas novias o amantes, ¿no? Es como, ¡guau! Ese hombre, ¡guau! De esas. Y las mujeres, bueno, le pones el cuerno a tu esposo y te critican. Hasta entre nosotras las mujeres nos acabamos. Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué opinas de eso? Que eso se llama envidia, porque como no lo puede hacer, entonces critica a la otra. ¿Qué opinas de eso? ¿Es justo? Mira, no, no es justo, pero yo creo que esto va más allá, como de la época de los cavernícolas. Les voy a explicar por qué. Porque como la mujer es la que tiene el hijo, digamos, en la época de los cavernícolas, los hombres embarazaban a muchas. Ajá. Y en cambio, la mujer la embarazaba a uno. Entonces, eso se sigue en la actualidad. Y algunos hombres, o sea, por estos genes cavernícolas que todavía traen, como que dicen, bueno, ¿y habrá sido el hijo mío o no? Ah, sí. Sí me, sí me explico. Ah, mona. ¿Habrá sido el hijo mío o no? Ajá. Claro. Porque el hombre, si no tiene, o sea, si no tiene plena confianza en su mujer, ¿cómo sabe que el hijo es de él? Claro. Y esto viene de hace años, que ya lo tienen los genes, porque la que da luz y la que realmente... Estamos seguras. Estamos seguras de que es tu hijo, es la mujer. No, como dicen, los hijos de mis hijas, mis nietos serán, los hijos de mis hijos estarán, me queda clarísimo. Siempre. Y hay una historia maravillosa que quiero contarles, que existen algunos casos de gemelos de distinto padre. ¡Ah, caray! ¡Ah, eso! ¡Ay, no! Sí, yo no, no, es nuevo para mí. Y hay documentados, hay gemelos, hay embarazos, en donde los niños pueden ser de distintos padres, porque la mujer tuvo relaciones, hoy está ovulando y entonces tiene relaciones con un hombre, pero al momento está con otro. Y entonces uno es uno y otro es de otro y es verídico y si se puede, así como las camadas de los perros, que de pronto los perros pueden tener una camada con varios, las perras, perdón, pueden tener una camada con varios machos, acá pasa lo mismo. Entonces, pues sí, señores, chequen el ADN. Y ahí están todos los que tienen que... Bueno, pero es que aún, aún estando seguros, o sea, no sé si usar la palabra seguro, ¿no? Aún sabiendo que es su esposa y que está, este, eso me ha tocado vivirlo, ¿eh? De que diga el señor... Ah, de decir... ¿Quién sabe si es...? Sí, 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 quién sabe si es mío, ¿no? ¡Qué barbaridad! Entonces ahí te das cuenta que hay el manejo de decir, bueno, te voy a menospreciar, te voy a rebajar, porque aunque tengas la posibilidad de estar embarazada de un hijo mío, yo voy a ponerte a dudar, porque ese va a ser el juego psicológico que voy a hacer. Muchos hay, ¿eh? Bueno, finalmente si la mujer sabe que no, bueno, por más que quiera hacerle a dudar, finalmente no lo va a hacer. No, pero sí produce un estado de dolor. No, claro, y es un juego psicológico muy fuerte. Perverso, es muy perverso, muy perverso. Y ahora hablamos, Claudia, del tema de la homofobia, porque los machos muy machos son los más homofóbicos, ¿por? Mira, lo que pasa es que los machos tienen que reforzar esta parte que son muy hombres. Porque tienen dudas. Sí, puede ser que tengan dudas, pero como todas las conductas que se vean femeninas, por ejemplo, llorar en una película, por ejemplo, ser suaves, ser sensibles, todo eso, ellos lo odian porque quieren ser como más machos, como más hombres. Entonces, sí, los hombres que son más machos, obviamente, son más homofóbicos. La gente más tranquila, los hombres menos machos, van a ser menos homofóbicos. A mí me han tocado ver en el interior de la república cuando hemos viajado tantas veces con el show o con las obras de este otro. Y bueno, y que vas en la noche, que te invitan a cenar después de la obra y vas al baño a lavarte la cara porque todavía, y te dicen, ¿qué va usted a comer? Y entras, ¿no? Y resulta que dices, ¡ay! Me regreso. Y te dicen, bueno, pero ¿qué era no te ibas a lavar la cara? Le dije, sí, pero lo que pasa es que encontré a dos espueludos con bigotes y con sombrero y dándose tremendo beso. Ya ves que son estos baños que uno va para mujer y otro va para hombre y entras acá y dices, ¡guau! ¿De verdad eso te ha pasado? No, ¿cómo no? Es pueludos. Sí, sí, espueludos porque son del norte con las botas, gente de dinero porque es restaurante, sí, con los tremendos bigototes, el sombrerote. Muy cierto. Y bien prendido uno con otro y dices, ¡ah! No, ya hay hombres así que el sombrero, y también me ha tocado, debe de conocer, y bien machos con la esposa y qué tal que también tienen su otra parejita, ¿no? Su amante, hombre por ahí, su muchachito, pero regresando a lo que decía la justiciera, yo sí he escuchado mucho que los más homofóbicos es porque tienen un tema ahí que ellos... Mira, puede ser, no lo podemos decir categóricamente, o generalizar, no podemos decir que entonces, los que sean muy machos quieren decir que en el fondo son gays, no, no, pero sí es cierto que van a... O sea, lo ideal es que toda la gente desarrolle también una parte femenina, que es como la más... como también esta parte sensible, etcétera. Y estos hombres muy machos no van a querer nunca desarrollarla. No se permiten. Y la van a odiar, ¿no? Y lo van a proyectar sobre los gays, ¿no? Y más cuando se enteren que también tienen punto G. ¡Ay, mi justicia! El otro día tuve un pequeño conversación un poquito fuerte. ¿Con tequilas o sin tequilas? No, 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 pues por Twitter, ¿no? Con una gente que está en otro lado y que me decía que el hombre no tenía el punto G y le dije, sí, el hombre tiene el punto G. ¿Y dónde? Pues yo digo... No, 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 dejemos porque eso es para otra plática, pero a ver, mi justiciera, yo nomás quiero saber, ¿qué Twitter usó para esto? No, 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 no. Un Twitter este que no tiene nada que ver con la... No, 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 no. Que no digan nada más para saber con qué me puedo encontrar más adelante. Pero además entre... No, el Twitter abierto, o sea, a través del sobrecito, pero no el de la justiciera, no. Pero bueno, eso también, y el día que se enteren que tiene el punto G, pues, ¿qué va a pasar? No, bueno, pues ya sabrán qué hacer con ese tema. Sí. Pero bueno, no, sigamos con el manchi. Y bueno, yo también les quiero preguntar algo porque también creo que es una realidad, ¿no? ¿Por qué nosotras también seguimos mucho? Bien que nos quejamos de los machos, pero es el que siempre como que más seguimos, ¿no creen? Es como que algo hay en ese machismo que, como dicen, pégame, ¿cómo? Pégame, mátame, pero no me ignores. Pégame, mátame, pero no me dejes. Pues hay un estereotipo familiar ahí, ¿no? Sí, siento que hay algo también en las mujeres. No, no todas, ¿eh? Pero la mayoría no sé. Pero muchas sí, porque también a lo mejor los papás fueron, uno también observa al papá, muchas mujeres, y si el papá era macho, inconscientemente también quieres a alguien parecido al papá. Y son como tú decías, estereotipos familiares, ¿no? Sí, yo no sé, porque yo, por ejemplo, yo no. No, tú no, pero yo sí veo y no generalizo, pero hay mujeres. Hay un hombre que me diga, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A qué hora llegas? Adiós. Y que desconfía de mí todo el tiempo. Yo no puedo ver. No, pero hay mujeres que mientras las hacen. Están más enamoradas ahí, y a las que los tratan bien, como princesas, como que se aburren, como que les gusta. Les gusta, pero tiene que ver con roles tradicionales, con familiares, con culturales, ¿no? Ya viene como mucho de atrás. Sí me gusta, y esto no es que me guste el machismo, porque te digo, yo con los hombres machistas, no puedo, pero sí me gusta, por ejemplo, como decías, este, Claudia, el rol de la mujer y el rol del hombre, yo sí creo, ¿ves? Yo sí creo que somos distintos. Ay, eso está padre. Claro. Y lo hago por placer y porque me gusta, no porque me esté obligada. No solo por convicción propia, ¿ves? A mí sí me gusta estar con un hombre protector. Sí. Pero a mí también me gusta mucho servirle a mi hombre, y me encanta apapacharle. Claro. Es una balanza, lo que es. Exactamente. Sin llegar a ser ni sensisa. Ni ser servil. Claro. Ni ser una mujer que dice, yo, por ti doy, no. No, simplemente es, tú eres un individuo, ¿no? Tú eres hombre, yo soy mujer, y como decía, hemos dicho, nos complementamos. A mí me encanta, de verdad, me es un placer para mí atender a mi hombre. Claro. Por supuesto. Pero también me gusta sentirme protegida, ¿ves? Sí. Eso es una cosa, por ejemplo, que lo deben haber sentido muchas veces ustedes, ¿no? Cuando llega ese hombre que es amoroso, que es atento, que tiene, una automáticamente cambia, no sé si se han dado cuenta. O sea, sobre todo las que estamos divorciadas, o gente que ya ha tenido una experiencia, generalmente estás un poquito a la defensiva, ¿no? Dices, a ver, ¿con qué vienes? Pero cuando ese que viene, viene amoroso, viene atento, sientes esa sinceridad, nosotros volvemos al inicio. Claro. O sea, volvemos a ser nosotras, ¿no? Y ya te expresas de otra manera, usas un tono más bajo, este, empiezas una sensación de coquetería muy agradable, pero porque la otra parte te está brindando ese amor o ese espacio de textura tan agradable. Entonces, cambias. Claro. Totalmente. ¿Por qué? Porque te van metiendo en su mismo mood, ¿no? Es como cuando llegas a un espacio, acelerar, y te vas, llegas a un espacio donde a lo mejor están haciendo yoga o están meditando, y vas bajando tu nivel de energía, y te vas metiendo como en otra sintonía de paz, de tranquilidad, y claro. Es cierto, eso es muy notorio. Bueno, yo en mi caso eso lo he observado, ¿no? Y también es odioso el feminismo, ¿no? También, los extremos, los extremos de competir con el hombre y ser así hombruna, y todo eso también es horrible, ¿no? Pero eso también es todo lo que traen, ¿no? El enojo que puede atraer, quizás si es joven, a través de lo de su madre o sus hermanas o sus abuelas, ven ese antecedente familiar de maltrato y de agresión del hombre, entonces dicen, bueno, ahora es la que lleva los pantalones. Ahora va mi venganza. Ahora, yo pienso que se tuvo que irse, o sea, tuvo que irse al feminismo para contrarrestar el machismo. Claro, claro, claro. Es una defensa, ¿no? Es una defensa. Es una defensa. El chico se encontraba como el punto medio, exactamente. ¿Y qué piensan, por ejemplo, si, que como, qué pasaría si hubiera, llegara una mujer a la presidencia? ¿Qué pasaría con el machismo? Bueno, yo te puedo decir de muchas cosas. Digo, hablando de ese tema de, ¿qué les pasaría a los hombres tan machos o no? Se estaría bien, ¿no? Sí, el caso es que, ¿qué pasa? Por ejemplo, hablamos de Argentina, que estuvo 12 años esta mujer, ¿felices todo el mundo? Bueno, la mayoría, siempre hay gente que no está contenta. Pero el gobierno que entra ahora es un gobierno absolutamente neoliberal, absolutamente machista. Entonces, empiezan a quitarle los derechos a muchas mujeres que tenían. Por ejemplo, el ama de casa tenía derecho, si no trabajaba, a un sustento que le quitaban al marido de su trabajo para dárselo a ella para que tuviera. Eso ya se lo quitan. Les van quitando el derecho a las embarazadas de tener el espacio, a las que son solas, mujeres. Entonces, empiezas a ver cómo permea lo contrario. Y se está levantando una ola muy fuerte de la mujer allá. ¿Por qué? Porque están quitando, apretando tuercas al revés. Sí, porque las están quitando cosas que ya habían logrado. Sí, por supuesto, y con ella. Sí, yo creo que, digo, me parece difícil que una mujer hoy por hoy llegue a la... Ojalá, ojalá llegara, ¿no? Me parece un poco difícil, pero estaría muy bien porque finalmente, digo... Difícil, pero no lo veamos tan... Finalmente, todas estas cosas, ¿no? Que dice la justiciera de todos estos cambios, sobre todo porque entendería mucho el rol de la mujer, pero también como madre. Entonces, apoyaría mucho, pero bueno. Quién sabe. Ya me están apurando, oigan. Sí, ya me están... ¿Ya se nos acabó? ¿Queda cinco? No. ¿Ya se nos acabó el tiempo? Ay, ya se nos acabó el tiempo. Ay, qué barbaridad. A ver, algo más que quieran... Sí, algo que quiero comentar es que, por ejemplo, en el cine, en la tradición del cine mexicano, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, el macho, Pedro Infante, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo era Pedro Infante, no? Y ahora vemos las películas mexicanas actuales, son diferentes. Sí. Por ejemplo, la de Busco novio para mi mujer, no sé si la vieron. Sí, muy buena. ¿Verdad? Divertida. ¿Qué acabó pasando? Que él quería ya deshacerse de su mujer, ya no la soportaba. Y le busco el novio. Y ahora, según él, iba a buscar novio y después estaba muerto de los celos. Se le dio vuelta, ¿no? No, dio vueltas el asunto, ¿no? Entonces, también los temas ya son diferentes. Ayudan un poquito a reflexionar también, ¿no? Sí, antes era totalmente. Pero también todavía existen, como decía la justicia, en estas series de los narcos, donde la mujer no es más nada que un adorno. Así es. Bueno, ¿quién sabe qué tal las de Kay del Castillo, por ejemplo? Bueno. Dueños del Paraíso, La Reina del Sur. La Reina del Sur, claro. Bueno, si hay mujeres que tienen un carácter o una fuerza interior, pueden llegar a vivir y sacar un buen provecho de todo eso. Bueno, ¿qué pasaba con Cortés y la Mayla Malinche, no? Entonces, es lo mismo. Sí, pero ¿cómo terminó? Bueno, pero de momento aprovechó muchas cosas, ¿no? Y en fin, pero en la fuerza estuvo ella. Oigan, pues ya nos vamos. Me temo decirles que ahora sí ya se terminó el tiempo, pero antes, sus conclusiones, mi justiciera. Bueno, por favor, sean ustedes, valórense ustedes, dense su espacio y su lugar. No permita que nadie se los arranque, ni con insultos, ni con malos tratos. Ustedes son lo mejor. Recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame pronto. Y de soylajusticiera.g Mujeres, valórense, dense a respetar. Y la verdad es que yo qué les puedo decir. Yo tengo un hombre que amo, que me trata como reina, y yo no tengo, ahora sí que no tengo quejas. Como lo que eres. Pero sí, es muy importante, dense a respetar. Y nunca se queden en la zona de confort. Sean independientes. Y eso, mira, los hombres, no importa, dejen los que sufran ellos. Claro. Claudia. Bueno, yo creo que el machismo es un tema de toda una sociedad de mujeres y de hombres. Y yo creo que todo mundo tiene que echarle ganas en donde esté para que esto acabe. No podemos decir que el machismo solamente es por culpa de los hombres. También las mujeres lo fomentan, pero también los hombres. O sea, es una, es algo como muy complejo y hay que tratar de eliminarlo, ¿no? Sí, porque también viene desde la casa, desde la enseñanza de la madre hacia los hijos. Exactamente. ¿No? Entonces también desde ahí hay que tener cuidado. Y yo les digo que no se dejen, pero pues tampoco abusen. Hay que dejarse chiquear, pero también hay que chiquearlos. Y nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Vean la repetición a las 5 de la tarde todos los miércoles. Nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook, de Locas Enamoradas. Y en Twitter, arroba enamoradas TV. ¿Tus redes sociales, Claudia? Claudia Almanza en Facebook y en Twitter, arroba cblix. B, grande L y X. Bye, muchas gracias. Adiós. Y hombres también se les quiere. También.